El clima deportivo El clima deportivo Se va a poner en marcha Ah, ah, estos son los dos Los clima deportivos ... Se propiene que no debe estar ahí. 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Firmá cuando tiran el velador así! A ver cómo es la parte esa. Vamos a hacer un replay. La lucierna que le dicen. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Esta es su papaca! La asadora. La asadora oficial. ¡Esta es la mía! ¡Mi casco! ¡Mi casco! ¡Mi casco! ¡Mi caba! ¡Mi caba! ¡Mi caba! ¡Mi caba! ¡Gracias! ¡Ariano! 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 ¡Vos y sale, que sale tarde! ¡Vos me vas a poner un dedo! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.